¿Qué es la licenciatura en Comunicación Social de la Universidad? Estamos, como cada año, frente a una nueva propuesta, una propuesta diferente de la licenciatura en Comunicación Social de esta universidad. Año a año proponemos algo y son los estudiantes quienes se hacen cargo de un proyecto, de gestionarlo, de pensarlo, planificarlo, desarrollarlo, y termina siempre en una serie de contenidos, de objetivos cumplidos, que tienen que ver con presentaciones de este tipo. Hoy se presenta Mundo T. Muy contentos por el lanzamiento de este proyecto, al que siempre recalcamos con mucho amor y sobre todo respeto, llamamos Mundo T, que está destinado a identidades trans, transexuales y travestis de nuestra provincia, a toda la comunidad en general, para formar, para informar, que es lo que más hace falta, información, porque a la hora de derribar prejuicios, de derribar mitos, de derribar estigmas, lo primero que necesitamos es información. Estoy muy contenta de formar parte de este nuevo proyecto, Mundo T. Creo que es una plataforma bastante innovadora, sobre todo con respecto al tema de nuestra identidad y cómo es tratado el tema de nuestra identidad en nuestra sociedad. La idea en los últimos años es tratar temas que normalmente no abordarían y normalmente no los abordaríamos por el propio desconocimiento. En este caso, tenemos que aprender muchísimo. Empezamos recabando información, aprendiendo nosotros mismos, porque como recalcaba en la presentación, somos parte de una generación que creció con la ley de identidad de género y con la ley del matrimonio igualitario, por ejemplo, pero nos faltaba saber, nos faltaba tener una idea clara sobre muchos conceptos. Me parece que es una gran herramienta para visibilizarnos de otra forma, no las conocidas que ya sabemos que están llenas de estigmas y de ignorancia, y justamente que nosotros mismos, la comunidad de las personas travestis trans, formemos parte activa del proyecto y no otras personas, hablando por nosotres.